¡Ahí, dónde florecen tus ilusiones! ¡Ahí están colgando de tu balcón las esperanzas del que te canta, este que te ama y te idolatra sin condición! ¡Ahí, dónde tus flores sueltan su aroma! ¡Ahí, dónde tus jardines conocí! Enamorada mi alma se asoma y en un suspiro te dice lo que siento por ti ¡Vuelve los ojos al campo verde! ¡Los casaguates ya están en flor! ¡Si en el olvido mi voz se pierde, los casaguates te contarán de mi blanco amor! ¡Son casaguates, no cacahuates! ¡Ahí, dónde tus pinos pesan el cielo! ¡Ay, cuánto te quiero yo comprendí que eres el alma que tanto anhelo sin que lo sepas creo que mi Dios te hizo para mí! ¡Vuelve los ojos al campo verde! ¡Los casaguates ya están en flor! ¡Si en el olvido mi voz se pierde, los casaguates te contarán de mi blanco amor! ¡Suscríbete al canal!